Y en su labor de reconstrucción, el Ministerio de Comunicaciones informa que continúan los trabajos de los encuentros hacia cuatro caminos. Los trabajos de mitigación de occidente son sobre la ruta centroamericana UL, que van prácticamente desde los encuentros hasta cuatro caminos, en los cuales hay mucha inestabilidad de taludes en este tramo, y estamos trabajando en mermas precisamente para evitar muchos derrumbes en este tramo. Estas mermas lo que están permitiendo es estabilizar mejor los taludes, y aparte de eso se está terminando de recuperar unos problemas que existían desde la tormenta Ágata, que eran unos hundimientos que estaban en la carretera. Aparte de poder haber hecho los muros de contención que permiten rehabilitar la pista asfáltica, también se colocaron tuberías adecuadas, porque las que existían anteriormente no se dieron abasto a la hora de la tormenta y colapsaron. Hoy se están colocando prácticamente bóvedas con tuberías con el diámetro suficiente para que el agua pueda circular. Esto lo que permitirá es tener una mejor circulación en esta carretera tan importante.